Continuamos en directo en las 7 en Quédate Conmigo, 13 y 38 minutos. Les presento a Roberto Krobub, psicólogo del trabajo. Muy buenas, bienvenido. Hola María, encantado de estar aquí nuevamente contigo. Bueno, un placer estar contigo y aprender de lo que nos vas a hablar, del síndrome de vida ocupada, tu promesa de infelicidad. ¿Qué no me salía? Infelicidad, iba a decir infidelidad, no. También, a lo mejor. Se parece, pero no. ¿Qué es el síndrome de vida ocupada? Sí, señor. Eso que se suele decir, de ir como pollo sin cabeza. Algo, además, bastante tétrico, eso de los pollos. Pero también a todas las personas que nos estarán viendo, les habrá pasado eso, tener esa sensación de ir a un lado o a otro, hacer una cosa, enlazarla con otra y acabarse el día y no haberse dado cuenta de lo que estaba haciendo, para qué lo estaba haciendo. A veces, incluso, preguntar si esto me conviene o no me conviene. Entras en esa vorágine y esa inercia te lleva y ni siquiera te puedes cuestionar hasta qué puntos beneficios para ti tomar una decisión u otra. Estás en ese stream, como dicen los americanos, en ese flujo y, además, pararte resulta prácticamente imposible, muy difícil. Supongo que este ajetreado ritmo de trabajo que llevamos tiene un plus de motivación o de dopamina que nos pone a tope y, sin embargo, también tiene unos efectos muy negativos sobre nuestra salud. Correcto, porque a la postre genera un desgaste. De hecho, el síndrome de vida ocupada, si bien no está tipificado como trastorno mental, sí es cierto que tiene un respaldo científico. El CPS Research de Glasgow, en el 2011, descubrió esa tendencia, sobre todo a través de un indicador, que la persona se daba cuenta de que no memorizaban o perdían el detalle y no recordaban cosas que le sucedían en el día a día debido precisamente a ese estrés de no poder asimilar todo aquello que iba pasándole en la jornada. Entonces, esto, desde mi punto de vista, tiene una relación muy directa con la intromisión de los smartphones en nuestra vida. Estamos hablando del 2011. El smartphone hemos iniciado a tenerlo en nuestras manos entre el 2007 y el 2010. ¿Qué significa todo esto? Que estamos constantemente expuestos a estímulos y estimulación y esto nos lleva a necesitar, a acostumbrarnos, a normalizar esta alta estimulación. Tanto es así que cuando no tenemos esa alta estimulación, nos aburrimos fácil y además no sabemos qué hacer con ese aburrimiento. Lo vemos también en los niños. Papá, mamá, me aburro. En mi generación, bueno, nos inventábamos algo. Las canicas. Pero esto además merma muchísimo las capacidades de creatividad de las personas en determinado momento porque te convierte como dependiente de ese estímulo que va llegando y si ese estímulo deja de llegar, te queda prácticamente sin recursos. ¿Nos convertimos, Roberto, en junkies de la estimulación que nos da ese ritmo ajetreado de estar continuamente haciendo cosas? Por supuesto, por supuesto. Esa estimulación nos deja de ser un estímulo que genera en nosotros una respuesta emocional, dopamina. Cuando estamos acostumbrados a recibir estímulos cada minuto, en cada minuto, cada hora y esos estímulos dejan de estar, entramos como en un síndrome de abstinencia. ¿Qué pasa? Oye, y que mi pareja lleva una jornada, una jornada o media jornada sin escribirme nada en el WhatsApp. Las generaciones actuales a lo mejor esto lo tienen normalizado. Nosotros que hemos vivido con el teléfono en casa de hilo y teníamos que darle el giro, era normal que nos estuvieras comunicando tantas veces a tantas horas con tantas personas. Pero a día de hoy lo tenemos tan normalizado que efectivamente esto nos convierte en junkies de la estimulación. ¿Qué nos recomiendas, por último, para evitar esas situaciones de estrés que no nos benefician en nada? Sí, amor propio. Amor que es un acrónimo de toda una serie de recomendaciones. ¿Quieres saber qué significa cada cosa? Sí, por supuesto. Mira, A de aceptación. Aceptación de que cuando tomas una decisión, una decisión implica también una renuncia a otras cosas. Si decides comprarte un coche deportivo, no tendrás un coche todoterrenos o un familiar. ¿Bien? La M es madurez. Madurez en el sentido de ser conscientes de que todos tenemos límites, que no podemos acumular las cosas ad infinitum. Y esos límites deben de marcar hasta qué punto podemos asumir ciertas cosas y otras dejarlas. La O es de omitir. Verás, María, menos es más. Menos es más. Entonces, se trata de priorizar muchas veces, que es lo importante para nosotros, y dejar la pequeñeces. Y la R, rutina. Darle mucha importancia a la rutina, porque a través de la rutina es como podemos marcar una serie de pautas y saber en todo momento hasta qué punto aquellos que va viniendo nos está alterando una rutina o no. Y cuando algo nos altera una rutina, ese es el chivato de alarma. En la campanilla debe de ser esa alarma que nos dice que si esa rutina se está alterando, algo no va bien. De hecho, nosotros en psicología, los psicólogos, siempre analizamos cuando tratamos con una persona de hasta qué punto sus hábitos diarios de higiene, de comunicación con las personas, o las personas a su alrededor, son sanos, es decir, se mantienen o hasta qué punto determinados trastornos están atacando, afectando esos hábitos. La rutina es tremendamente importante y nos va a marcar ese final de esa palabra amor que tienes ahí marcado. Sí, señor. Roberto, muchísimas gracias. Me lo voy a poner ahí en la mesa, lo haré un poquito más bonito el cartel y en el frigorífico también, en la cocina, para tenerlo bien presente. Amor propio. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Un placer. Gracias.